Muy bien, estimados estudiantes del tercer grado, vamos a hacer la cigarra. Entonces, usamos media hoja, hacemos el cuadrado, que podrá llevar la esquina a este lado, y una parte de abajo cortamos. Cierra con un grado. Listo. Una vez que tenemos el cuadrado, ubicamos así, recto al centro, y la punta arriba. Aquí doblamos por la mitad, más o menos. Doblamos el centro, cogemos una esquina y levantamos al centro. Cogemos la otra esquina y levantamos también así, así arriba. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a regresar este doblez, pero hasta la mitad. Cojo una punta y lo bajo. Ahí. Ahí está. La otra también. Cojo la punta, bajando hasta ahí. Muy bien, así tenemos esta parte. Arriba nos queda dos hojitas, uno, una y dos. Vamos a coger la primera y vamos a doblar hacia abajo, pero dejando un pequeño espacio de un dedo, más o menos. Espaldito. Espaldito. Ahí. Derecho. Perfecto. Nos queda una. Hacemos lo mismo. Hacia abajo, pero dejando también un dedito. Lo bajamos al centro. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Lo volteamos todo, damos la vuelta. Aquí no hay nada. Y nos ubicamos al centro. Es el centro. Del centro hacia la derecha, la distancia de un dedo. Y ahí vamos a doblar al centro, así. Todo esto va al centro. Vamos al centro ahí. Muy bien. Y el otro lado también. Ahí está en el segundo dedo. Dejamos el centro hacia el centro. Lo bajamos. Ahí está. Muy bien, así ya terminamos. Vamos a dar la vuelta. Y ya está. Esos alas, esas alitas. Y aquí podemos dibujar los ojos. Muy bien, continuemos el cuaderno. Chao.